Buenas noches, buenas tardes para todas, todos, todis, asistentes de distintas partes del mundo al evento de la Federación de ICAS América Latina y el Caribe bajo el título Modernismo en la Cuenca del Caribe, Salidas y Llegadas en la Transformación de las Artes Visuales. Les recuerdo que el evento está siendo grabado con transmisión en vivo por el Canal de Memorial de América Latina. La grabación va a estar disponible posteriormente en el canal de YouTube de ICA International. Con el apoyo del Memorial de América Latina, contamos con traducción simultánea en español, portugués o inglés a los asistentes por Zoom. Para eso, pueden elegir el idioma hacia abajo de la plataforma haciendo clic en Interpretation. Les pedimos que mantenga sus micrófonos cerrados y que utilicen el chat, ya sea del Zoom o de YouTube, para sus preguntas que serán contestadas al final de las ponencias. Les deseamos que bien disfruten de ese debate y para la apertura oficial de este webinario, le paso la palabra a nuestra presidenta de ICA International, Lisbeth Rebolo. Entonces, buenas tardes a todos, buenas noches a todos y todas. Estoy muy feliz de saludar a todos los presentes en este seminario web sobre modernismo en la cuenca del Caribe. Este evento se lleva a cabo en el marco de un programa de la ICA internacional creado para estimular interrelaciones entre sus capítulos nacionales. Las ICA latinoamericanas del Caribe crearon un programa de seminarios. Este es el segundo de una serie de cuatro organizados para debatir el modernismo y la modernidad y la posterior contemporaneidad en la región. Agradezco al Memorial de América Latina de San Paulo, Brasil, por su apoyo a este programa de seminarios. Gracias por ofrecernos la traducción simultánea en tres idiomas para este evento. Gracias a todos los ponentes y le paso la palabra a la señora Luciana Ginese, que es la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos del Memorial, para que pueda presentar un saludo a ustedes. Luciana, por favor. Muito obrigada, professora Lisbeth. Vou falar em português. Eu sou intérprete e eu prezo muito o trabalho dos intérpretes, então vou falar em português para dar trabalho para vocês. Boa noite a todos, a todas, a todes. E boa tarde para os nossos colegas do Caribe. Eu me chamo Luciana Latarini Ginese, sou a diretora do CBAO, Centro Brasileiro de Estudos da América Latina. Para fins de audiodescrição, eu estou usando óculos, sou uma mulher de 51 anos, branca, estou com os cabelos presos e usando uma camisa azul. Em nome do presidente do Memorial da América Latina, senhor Jorge Damião, gostaria de parabenizar a diretoria da AICA na figura da presidente da AICA Internacional, que é a professora doutora Lisbeth Rebolo, nossa parceira de tantas ações, por mais essa atividade tão importante. Agradeço também a presença dos palestrantes da AICA Caribe Sur, senhor Alison Thompson, de Carlos Acero e Guadalupe, Cassas Novas, da AICA da República Dominicana, e Juan Carlos Flores Zuniga, da AICA de Costa Rica. Entender como o movimento do modernismo se manifestou na América Central e no Caribe é, além de instigante, essencial para ampliarmos a integração cultural do nosso continente. E aqui no Memorial da América Latina, nesse ano em que comemoramos os 100 anos da Semana de Arte Moderna, temos procurado lembrar a data também pelos seus desdobramentos nesse movimento em todos os países latino-americanos. Por isso, celebramos muito esse webinário. O Memorial da América Latina está e estará sempre aberto para receber e apoiar as iniciativas que promovam a integração latino-americana pela arte, pela cultura e pela educação. Muito obrigada pela parceria e desejo a todos, todas e todes um excelente painel. Professora Lisbete. Muito obrigada, Luciana. Graças, Luciana. Professora Luciana Ginese. Agora, me toca dar a palavra à nossa moderadora, à crítica e professora Matilde dos Santos. Matilde, com você a palavra. Boa noite a todos. Eu vou começar em português para dar trabalho aos intérpretes. E boa noite, então, a todas, todos, todes. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço à nossa presidente, Lisbeth Rebolô, e ao Memorial da América Latina. Eu sou Matilde da ICA Caribe do Sul e vou estar moderando este webinar. Caribe do Sul, and I am going to be the facilitator for this webinar. Nós hoje, então, vamos falar do modernismo na cuenta do Caribe. Saídas e chegadas na transformação das artes brasileiras. Saídas e chegadas na transformação das artes brasileiras. Nós temos quatro palestrantes. We have three speakers. And Alison Thompson. Carlos Acero Ruiz e Guadalupe Casanovas. Carlos Acero Ruiz e Guadalupe Casanovas. E Juan Carlos Flores Uniga. Nós vamos começar com a Alison Thompson, que é presidente da ICA Caribe do Sul. Então, é presidenta da ICA Southern Caribbean, um capítulo que ajudou a estabelecer hace 25 anos, em 1997. É historiadora do arte, curadora e professora na División de Bellas Artes do Barbados Community College. É co-diretora do Punch Creative Arena e é membro do Diretor da Galería Nacional de Artes de Barbados. Alison é co-autora do Art in Barbados, What Kind of Mirror Image. Também co-editou Curadoria no Caribe e a Liberação Começa na Imaginação, escrito sobre arte caribeño britânico. Alison recebiu uma beca internacional de Brooks em 2016, coordenada por Tate e a Fundação Delfina. E passo então a palavra a Alison Thompson. OK, thank you, Matilda. Hello, colleagues. It is a pleasure to be with all of you today. This presentation was assembled by a working committee within ICA Southern Caribbean, with contributions from Gerald Alexis, Dominique Gravion, Alessandra Cummins, Matilda Dos Santos, Michael Gugolate, and myself, Alison Thompson. And the title of our presentation is Caribbean Modernism as a Decolonizing Process. Summarizing the beginnings of modernism in a region as polyphonic as the Caribbean is a complex task. It encompasses multiple national narratives and a web of regional and international relationships. But it is, we would argue, possible to identify common preoccupations in this move towards establishing a Caribbean modernism. One of these is the call to decolonize. Cuban artist Wilfredo Lamb has been described as the paradigmatic Caribbean artist. And his 1943 painting, The Jungle, in particular, has been regarded as an important moment in the development of a Caribbean modernism. Lamb described his work at this time as an act of decolonization, a deliberate attempt to distinguish himself from European tradition. He compared himself to a Trojan horse, a disguised interloper, he said, from which hallucinating figures would emerge capable of surprising and of disturbing the dreams of the exploiters. The Jungle can be understood as a visual counterpart to the texts of Martinican writer Amé Césaire, notably his Cahiers d'un retour au pays natal, notebook of a return to a native land. The painting and the text are both a reflection on a fraught re-engagement with the Caribbean after a prolonged stay in Europe, experiences which, for both Césaire and Lamb, had been ones of intense intellectual and creative formation. Their encounter in Martinique in 1941 was the beginning of a long friendship and collaboration and can be seen as a pivotal moment in the articulation of a Caribbean modernism. Césaire was the first to return to the Caribbean after spending much of the 1930s in Paris. He had traveled to Europe in 1932 on a scholarship to further his formal education as part of the established trajectory in preparation for a career in the French colonial civil service. In Paris, Césaire joined together with fellow students from the Caribbean and Africa with the desire to affirm a Black identity as a rejection of colonial assimilation policies and the proliferation of racial stereotypes, embracing instead Blackness to counter a legacy of colonial self-hatred. Césaire's activist ideologies during this period have traditionally been most closely linked with those of his fellow students, Leopold Senghor from Senegal and Léon Damas from French Guiana. Césaire and with the publication of the surrealist-inspired journal, Le Toujean Noir, with its articulation of their shared ideology of negritude. Negritude acted as a rallying cry for a subversive affirmation of Black identity, hitherto denied expression by the internationalization of Eurocentric worldview. Notebook of a return to the native land acknowledged as a masterwork of political surrealist poetry was first published in the journal Volunté in 1939, the year Césaire returned to Martinique, where he took up a teaching post at the Lycée Chouchere. The dissonance of return that is captured in Césaire's celebrated poem referred not to his impending transatlantic journey, but rather to a psychic re-engagement with Martinique and denouncement of the French colonial rule that sought to marginalize and degrade the Black population. In his efforts to establish a forum in Martinique through which his ideas about negritude could continue to develop, Césaire, along with his wife, Suzanne Roussi, and fellow Martinican writer and philosopher, René Menil, founded the journal Tropique, devoted to local poetry and cultural polemics. Tropique declared itself to be a journal of international surrealism, with a focus for the developing Black consciousness in the Caribbean region. Describing surrealism as the tightrope of our hope, the editors aimed to take a cautiously critical approach towards surrealism that directly addressed Martinican realities. The interest in identity and the concept of negritude nevertheless makes Tropique much more than a surrealist journal. It is more a libertarian program, a program that today could be described as decolonial. These ideas found a reflection in the visual arts of Martinique in the work of three artists who became collectively known as Atelier 45, Marcel Mestil, Raymond Honorien, and Ticom. While the group lasted only ten years exhibiting together in 1945 and again in 1951 and 1954, their paintings resonate strongly with those of the Brazilian modernists, which the editors of Tropique had also referenced. In the desire to reject the classical ideal and European academicism, the painters of Atelier 45 wanted to overthrow standards and dogmas and above all, to assert a Black identity. Lam and Cesare never met in Paris, although their time there briefly overlapped. Alfredo Lam, who was 11 years older than Cesare, arrived in Europe a decade before him in 1923 to continue the academic training he had begun at the San Alejandro Academy in Havana. In Madrid, Lam was drawn to the more avant-garde Academia Libre. He also became increasingly involved in Spanish politics, eventually enlisting in the Republican Party during the Spanish Civil War. Lam reached Paris in 1938, where he was introduced to Picasso and through Picasso to André Breton. Like Cesare, Lam would find in Surrealism a language which enabled him to express his growing concerns with the revolutionary future. With the outbreak of World War II and the German occupation of Paris in June 1940, all forms of avant-garde and alterity were viewed as subversive, and a number of artists were forced to flee. Lam headed to Marseilles with the hopes of eventually finding passage to the Americas. Here he was joined by his companion Helena Holzer, as well as Breton and other Surrealists, including Max Ernst, Victor Bronner, Oscar Dominguez, and André Masson. The eight-month stay at the Villa Herbelle was a challenging one, but the group fostered an environment of collaboration and creative experimentation. Finally, in March 1941, Lam, Holzer, and Breton boarded a freighter bound for the French Caribbean island of Martedique. It was in Martinique that Breton and Lam first encountered Cesare. Breton described finding a small journal with Cesare's writings in a shop in Porte France. He later said, He later said, I could not believe my eyes. What was there was what was necessary to say, expressed not only in the best, but also in the most powerful way it could be said. Cesare was already well-versed in the ideas and language of surrealism, which was long linked to anarchy and anti-colonial struggle as part of its generalized revolt against the traditions and morality of Western civilization. It provided a language through which both Lam and Cesare could articulate the position of the Black colonized subject in Europe, and the experience of re-articulation back into their re-acculturation back into their respective native lands, and particularly an acknowledgement of the centrality of Afro-Caribbean experience within modernism. This challenge to Western conventions and imperialism took on an even greater potency with the disintegration of the colonial project during World War Two. While Breton would eventually find passage to New York, Lam would not be able to obtain a visa and was obliged to return to his native Cuba. He at first perceived this as a devastating setback and later described the profound sense of disorientation he initially experienced. If you want to know my first impression when I returned to Havana, he said, it was one of terrible sadness. The whole colonial drama of my youth seemed to be reborn in me. But Lam soon found that his own return, like Cesare's, was also a great stimulation to his imagination. And he responded to the history, geography, culture, and political climate of the time. In particular, it provided him with a deeper insight, critical assessment, and integration of the African presence in Cuba. And it was in this environment that the jungle was painted. Following the end of World War Two, Breton and Lam would both return to Europe, but not before an important meeting in Haiti in December 1945, extending into early 1946. Haiti had a community of avant-garde writers who embraced surrealism and saw Breton as a leader. Breton delivered a series of lectures while Lam exhibited his paintings at the Centre d'Ar, which had recently opened in May 1944, under the direction of the American DeWitt Peters. Perceiving that there were a number of self-taught painters producing work for both local and Vodou functions, as well as for the American troops in the island, Peters decided to encourage this by providing instruction materials and gallery space. The Centre d'Ar soon became the main promoter of a group of self-taught artists designated as the primitives, especially after American writer Selden Rodman became co-director in 1947. While Breton described the commercial aspect of the Centre d'Ar as tiresome, he did express emphatic interest in the anti-academic work of the self-taught artists, notably that of Hector Hippolyte, whose work he declared had the stamp of total authenticity, and that the artist who created these works was the guardian of a secret. Breton purchased a number of works by Hippolyte, which he exhibited in Paris at the 1947 UNESCO exhibition, and wrote about his work in his book, Surrealism and Painting. But the Centre d'Ar was soon plagued with problems related to the prioritizing of what it called the primitive school, a move which sought to set Haitian culture and by extension Caribbean culture outside of modernist advances as a political and revolutionary force. Researching documents from the archives of the Centre d'Ar, Gerald Alexis writes that De Witt Peters and his desire to provide poorer Haitian artists with sources of income, had agreed to sacrifice the trained artists who he thought had their own ways and means to survive. While many of these so-called primitives felt forced into the trap of commercialization and may have wanted to benefit from training if available, the Centre d'Ar adopted the position that it was preferable and even necessary to prevent the popular artists from mounting what Rodman had called the bandwagon of modernity. Rodman it seems felt that Western art had already gone too far in the direction of mere ego tripping ever to recover. By contrast, the work of the primitives, emerging from what Rodman called an underdeveloped culture, provided an experience of a thrill of nostalgia and the triumphs of native faith and rapture as had existed in a time preceding the Italian High Renaissance. So, Alison. Sorry. Lucien Price has been identified as one of those artists who worked to expand programming in the Centre d'Ar in a more inclusive modernist direction. And when that failed, collaborated with like-minded artists to open an alternative space, the Foyer des Arts Plastique. Price, who came from an elite and wealthy family in Haiti and spent time studying in Paris in the early 1930s, became interested in the popular cultural life of Haiti and participated in the inaugural exhibition of the Centre d'Ar. He held drawing classes there and continued to study and contributed to Studio No. 3, a publication of the Centre. Price met with Fredo Lamb there in 1946 and was influenced by the Afro-Caribbean elements of his paintings. But the resistance mounted by Rodman and Peters to attempts to implement an educational program aimed at helping to secure the financial independence of artists led to a rupture in 1950. Artists from both groups, trained and self-taught, broke away from the Centre d'Ar. In establishing the Foyer des Arts Plastiques, they explained their goals were to re-establish the scale of artistic values in the country and to give to all the means to express themselves fully. But by moving away from the Centre d'Ar, the artists had also cut ties with the commercial markets the Centre d'Ar controlled and thus found themselves once again in a disastrous financial situation. The trained painters, who were now labelled the disgruntled ones and the leaders of the rebellion, were put under tremendous political pressure. Promoters of Haitian art in the US were not ready to accept such radical activities, which they equated with political extremism. These artists were accused of being communists and the Haitian government of the time soon became displeased with the whole idea of the Foyer. Some of these artists went to prison and others were forced to leave the country. The events took a toll on Lucien Price, who ceased painting in 1953 and spent much of the next decade in various mental institutions before committing suicide in 1963. Although the Foyer des Arts Plastiques did not survive, it's credited with establishing the modern idiom in Haitian art. The last section of our paper looks at French West Indian filmmaker Sarah Maldoror, who was born in Guadalupe and the work she did with the May Césaire in the 1970s as an indication of the continuing importance Césaire had for the decolonial movement. Maldoror was one of the first women to make movies on the African continent working on anti-colonial wars and movements. Anoushka de Andrade, her daughter, defines her as a poet because she is using audiovisual language as poetry and political critique. Sarah Maldoror was in constant dialogue with the most important intellectual communities at the time, including Césaire and Léon de Maas. She focuses on anti-racism and denounces the current conditions through irony and the absurd. The aesthetic of Maldoror focuses on the sensorial discussions per oxymoron. She juxtaposes contrasting images to verbal statements or sounds to images. Maldoror made several films featuring Césaire, where we are visually taken into the imaginaries of his poetic and political words. In her documentary, she focuses on the sensorial situated reality, the landscape and the environment he was from. In Au bout de Petit Matin, Un homme un terre of 1977, we can listen to Césaire Césaire's words from the poet himself. So I will show you a short clip. I am having problems getting to it. Sorry, here it is. Can you see it now? No, sorry. ¿Cómo se concede el avión de la Martínique? Porque tú has escrito eso cuando eres muy joven. Sí, pero la Martínique se concede como un antiguo del presente, o sea, como... un épanouimiento. Peu-te-te que se concede como un árbol, como una florida, creo que las imágenes de árboles y de florizos son siempre ligadas a la vida. Si comparamos el espíritu europeo y el espíritu africano a dos continentes, es el punto, pero seguramente el punto donde el pasaje puede se hacer más fácil entre el espíritu europeo y el espíritu africano. En fin, la démarche de l'esprit surrealista de l'esprit surrealista es una de las marcas de la pensión primitiva. Por lo tanto, no es nosotros que nos hacemos europeos o franceses, son los franceses europeos que, de los surrealismos, se hacen primitivos. ... 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 In this fictional movie, parallel worlds such as poetry versus museology, institutions versus life, and the state of crisis of the enslaved past versus free present necessity are in constant visual and audio communication throughout the movie. ¿Cómo débrouiller tout cela? ¿Cómo débrouiller tout cela? De cette vie que vous tous m'offrez, merci. Ah, c'est cela qui vous perd. Et le pays se perd de vouloir à tout prix se justifier d'accepter l'inacceptable. Je veux être celui qui refuse l'inacceptable. Voyez, il n'obéit pas. Il ne renonce pas à sa vengeance mauvaise. Il ne désarme pas. Mon nom, offensé. Mon prénom, humilié. Mon état révolté. Mon âge, l'âge de la pierre. Ma race. La race humaine. Ma religion, la fraternité. Ma race. La race tombée. Ma religion. Mais ce n'est pas vous qui la préparerait avec votre désarmement. C'est moi, avec ma révolte. Et mes pauvres poings serrés. Et ma tête quercute. Ensuite, je m'en souviens. Je m'en souviens. Et cela conclutera notre présentation. Merci. Merci, Alison. C'était magnifique. Les mots de Césaire nous gardons en tête pour le reste de l'heure. Nous pensons en une des mots de la parole de Césaire pour plus tarder pour les questions, parce qu'il y a des choses très boniques que lui dit, et surtout sur le fait du futur, c'est de flourecer. Que le fait du futur, c'est de flourecer. C'est très bon. Aprovechons pour dire que Bélgica Rodríguez le saluda à tous les palestrantes et à les AICAS nacionaux qui offrent ce seconde webinaire. Elle est sans connexion internet, donc c'est pour ça qu'il n'est pas ici avec nous, mais les saluda à tous. Et maintenant, nous allons passer à la seconde palestrante, qui est la AIC de... De la République Dominique, pardon. Donc, Carlos Acero Ruiz va à faire la présentation et au même temps, Guadalupe Casanova, qui est la présidente, va à faire les interventions. Donc, je vais lire les biographies. La présidente, Carlos Acero Ruiz, es artista visual, crítico de arte y curador dominicano. Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en la Escuela de Diseño de Altos de Chavoy. Es actualmente director del Centro de la Imagen de Santo Domingo, cargo que ocupa desde el 2011. También es director artístico y curador del Festival Internacional de Fotografía y Video, Photoimagen, desde 2007. Pasado vicepresidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, de 2016 hasta 2019, y también de 2011 a 2014. Pasado presidente del Comité de Congresos de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, de 2015 a 2018. Pasado presidente de la Asociación Dominicana de Críticos de Artes, Ártica AICA, 2012 a 2015. Miembro del Consejo Internacional de Museos, ICOM, y del Comité Organizador de la Bienal Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo. Curador e invitado de la Bienal de Karaki, Pakistán, en 2017. Ha publicado varios libros, ensayos, múltiples textos para catálogos, periódicos y revistas especializadas, recibiendo premios por sus trabajos curatoriales en repetidas ocasiones. Preside el Comité de Estatutos y Regulaciones de la AICA desde el año 2021. Recibió el premio a la excelencia otorgado por la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, en el XX de nuevo Congreso de AICA, Cuba, 2016. Y Guadalupe Casanovas, que nació en 1960, es arquitecta, artista visual, investigadora, curadora y crítica de arte dominicana. Se formó en la Universidad Nacional Pedro Enrique Zureña, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Pontíficia Universidad Católica Madre y Madre y Maestra, Universidad APEC, República Dominicana. Es editora de arte de la revista Arquitecto y colaboradora de otros medios de comunicación. Actualmente es presidente de AICA, Sesión República Dominicana. Como artista visual, ha obtenido numerosos premios. Recibió uno de los diez premios igualitarios de la XXIX Bienal de Artes Visuales de Santo Domingo, uno de los tres premios igualitarios del XXVIII Concurso de Arte Eduardo León Jiménez y premio en la segunda Bienal de Fotografía y Vídeo del Centro de la Imagen. Entonces pasó la palabra a Carlos Acero Ruiz, que va a hacer la presentación junto con Guadalupe. Buenas noches. Muchísimas gracias, Matilde Dos Santos, por la presentación. Buenas noches a todos nuestros hermanos e irmás brasileiros. Un grande abrazo de Santo Domingo. Greetings from Santo Domingo to all the English speakers. Buenas noches a los colegas latinoamericanos. Es un verdadero placer estar formando parte de este segundo webinario de AICA latinoamericana y el Caribe. Agradecer a la doctora Bélgica Rodríguez por esta iniciativa y a la presidenta de AICA internacional, Lisbeth Rebollo González, por también darnos el apoyo desde la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Es un escaparate importante que estamos usando para conectar nuestras realidades en todo el Caribe insular y latinoamericano y todas las diferentes lenguas que abordan el arco antillano. Esta presentación, como ya nos lo indicó Matilde Dos Santos, es producto de la redacción de Guadalupe Casanovas y Quien Les Habla, y se titula Política, Artes Visuales y Convulsión Social en el Caribe 1940-1970 y la llevamos al campo de las interpretaciones actuales. En la primera parte les voy a hablar un poquito de los antecedentes del siglo XIX. La influencia española es inevitable dada la historia de la República Dominicana, aunque se logró la independencia en el año 1844. siempre se mantuvo el contacto cultural con España y Europa. Los sucesos políticos importantes son, en el 1844, nuestra independencia, en el 1861, un intento de anexión a España, y en el 1863, la guerra de la restauración por la independencia. La ocupación militar haitiana de Santo Domingo en el 1822 fue un periodo histórico que duró 22 años, en el cual Haití gobernó la parte oriental de la isla, imponiéndose sobre el nuevo estado de Haití español. La guerra de independencia dominicana fue el proceso histórico que inició con la proclamación de la República Dominicana y su separación de Haití en febrero del 1844. Otros países de América Latina también se han separado de sus vecinos, como fue el caso de Panamá, que se independizó de Colombia, y Uruguay, que se separó de Argentina. El resto de las naciones lo hicieron de las metrópolis que fueron colonizadas. La complejidad de todos estos procesos políticos, sociales, dotó a la cultura dominicana de una especie de sensibilidad ante el hecho patrio que se reveló como una marcada tendencia hacia lo español en la literatura y en las artes visuales. Los artistas se volcaron hacia los temas patrióticos, costumbristas, religiosos y locales. En este afán de buscar nuestras raíces, se obvió el pasado africano y se reafirmó un pasado hispano e indígena idealizado y romántico, lo cual se contrapone con la presente realidad de la cultura dominicana que hurga en nuestro pasado de origen africano en sintonía con los movimientos decoloniales que existen alrededor del mundo. Y en estos ejemplos podemos ver las imágenes de Luis de Sangles, Cicito de Sangles, con la obra Sueño de Juan Pablo Duarte, realizada en 1890. Juan Pablo Duarte fue nuestro padre de la patria y quien nos otorgó la independencia de Haití. Hay otra imagen de uno de nuestros primeros pintores, que es la Virgen de la Altagracia, realizada por Alejandro Bonilla en 1895. 95 y nuestra Virgen de la Altagracia no es la patrona, es nuestra madre protectora espiritual del pueblo dominicano. Hubo un segundo apartado ya pasando al siglo XX, entre los años 1910 y 1940, los artistas dominicanos se motivaron a nuevas búsquedas de la identidad dominicana, tomando en consideración su condición insular, geográfica, étnica e histórica, debido a la primera ocupación norteamericana del 1916 al 1924. Estados Unidos tenía tropas desde 1915 en territorio haitiano, ocupaba Puerto Rico como resultado de la guerra hispanoamericana del 1899, y no iba a permitir la inestabilidad en la República Dominicana, cuando quería mantener alejadas del continente a las potencias europeas, y además el gobierno estaba atrasado en sus pagos de préstamos con los Estados Unidos, me refiero al gobierno de la República Dominicana. A continuación una lista de países americanos que también fueron ocupados por los Estados Unidos a inicios del siglo XX. 1906, Cuba. 1907 fue la primera intervención de las aduanas norteamericanas, pero solamente en la parte de la recaudación de impuestos de las aduanas. En el 1908 Panamá, 1911 México, 1912 Nicaragua, en 1914 nuevamente México, 1915 hasta el 33 Haití, que fue la intervención más larga de todas las norteamericanas en el continente. En el 1916 la Dominicana, que se extendió hasta el 1924, y 1918 Panamá. No hablo de la última parte luego de la segunda mitad del siglo XX, porque no es propicio hacerlo ahora. Como reacción a la ocupación estadounidense, se reafirma en República Dominicana el nacionalismo y la búsqueda de la identidad, ya que hubo una fuerte censura en este periodo en todos los ámbitos de la vida de la República Dominicana. A la salida de los interventores norteamericanos se produce una renovación de las artes plásticas dominicanas y se empieza a introducir a la sociedad dominicana a través de la academia, los modos protomodernos. Muchos artistas e intelectuales viajaron al exterior a educarse en los Estados Unidos, Cuba, México y Europa. Son los destinos favoritos para sus aprendizajes. A sus regresos abren academias en Santo Domingo y en el interior del país. Sus enseñanzas sobre el impresionismo, postimpresionismo, costumbrismo, albubó, etc. inician el camino hacia el modernismo en la República Dominicana. Y tenemos un primer ejemplo con Celeste Wossey Hill, hija de Alejandro Wossey Hill, quien fue presidente de la República Dominicana. Fue la primera mujer en presentar una exposición individual de sus obras en el 1924 y también la primera profesora en establecer la práctica de copia del natural utilizando modelos desnudos. Vivió en París, La Habana y Nueva York. Aprendió en el Art Students League un realismo racionalista que influenció en su obra. Su estilo evolucionó hacia el postimpresionismo, donde el apoyo geométrico se destaca. Las pinceladas gruesas de sus obras de la década de los 40 la acercan al expresionismo. Una segunda figura importante es Georgie Morel, del que nació en 1901 y vivió hasta el 1978. Jaime Corson, quien nació en el 1901 y murió en el 1975. Y Darío Suro, quien nació en 1917 y murió en el 1997. Estos tres colosos de las artes dominicanas revolucionan todo el mundo artístico dominicano y entran en plena actividad creativa antes de fundarse la Escuela Nacional de Bellas Artes. Morel y Corson surgieron a finales de los años 20, mientras que Suro lo hace a mediados de los años 30. Procedentes de Santiago, Puerto Plata y La Vega, respectivamente provincias que están en el centro y norte de la isla. Creando las bases de un arte que buscaba representar lo dominicano. Al igual que otros artistas latinoamericanos, buscaban nuevos métodos para rescatar sus raíces culturales. Georgie Morel, su primera exposición individual fue realizada en Santo Domingo en 1932. En 1932 causó un gran impacto en el público y desde entonces ha sido catalogado como el pintor costumbrista dominicano por excelencia. Su obra transita entre realismo, impresionismo y post-impresionismo. Mientras que el portoplateño Jaime Corson viajó por todo el mundo. En 1918 estudió en la Escuela de la Lonja de Barcelona. De 1920 a 1923 asistió a la Academia de San Fernando en Madrid. Y en el 1924 se trasladó a París y realiza obras con ciertas conexiones con el cubismo. Y con el grupo catalán Dau Arzet, neumanista, pospicaciano, vigoroso y figurativo. Su magnífica pintura, ayudada por una dedicada labor docente, ha creado una escuela en las artes plásticas dominicanas. Mientras que Darío Suro emerge en los años 30, recibió clases de su familia, de su familia directa, como fue García Godoy. Y sus primeras obras se encuentran insertas en el impresionismo. En México, periodo que estuvo residiendo en 1946 al 1948, recibe clases de Diego Rivera, Agustín Lazo y Guerrero Galván. Sus obras de esta etapa tienen una gran fuerza expresiva y con una interesante mezcla de inquietudes sociales con énfasis en lo étnico. En sus estadías en Madrid y Nueva York conoció al informalismo y el expresionismo abstracto. En 1969 escribió su libro Arte Dominicano, incursionado en la historia y crítica de arte. En el 1930 hay un suceso que nos marca grande como país y fue cuando sale electo presidente Rafael Trujillo Molina, político, militar y dictador en República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato. El 30 de mayo de 1961, 31 largos años de oscura historia en la República Dominicana. Estos años fueron conocidos como la era de Trujillo. En ese mismo año en que él asume la presidencia, en el 30 ocurre el ciclón San Zenón, que apenas dos semanas después que Trujillo asumiera la presidencia. Los medios historiográficos y políticos coinciden en señalar que la era de Trujillo comenzó tras el impacto de este poderoso huracán que devastó a la ciudad de Santo Domingo el 3 de septiembre de 1930. Este huracán atacó con furia y destruyó el 70% de las viviendas, causando más de 4.000 muertos en la ciudad de Santo Domingo. En el 1937 hay un hecho importante que es la matanza de haitianos. Esta masacre que se realizó en varias semanas sucesivas donde perecieron más de 17.000 haitianos, hombres, mujeres, ancianos y niños en la frontera domínico haitiana. Afectó de manera considerable a las relaciones entre ambos estados y causó una enorme convocción que llevó a una intensa presión del exterior inesperada para la dictadura de Trujillo. La frontera que divide a dos países a pesar de los controles en los distintos pasos migratorios es completamente permeable y lo cual vemos hoy todavía con esta situación que vive el hermano país Haití en esta convulsa situación política social. Darío Suros rememoró este genocidio en varias obras ejecutadas en México con un expresionismo brutal, descarnado y denunciante. Radamés Mejía, quien vivió del 1925 al 1970. Carlos, ya hay minutos. Perfecto. Manifiesta su espanto en la matanza de los haitianos. Olio, realizado en el 1962. El genocidio se representa también en un clásico mural al fresco de 1974 pintado por José Ramírez Conde, mejor conocido como Condecito, y quien vivió del 1939 al 87 y fue uno de los alumnos más aventajados de Jaime Colson, expuesto actualmente en el vestíbulo del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana en la ciudad colonial de Santo Domingo. En el 1939 hay un hecho importante que se produce la llegada del primer contingente de refugiados centroeuropeos, productos de la Segunda Guerra Mundial y en el caso de los españoles de la Guerra Civil que acabó también en 1939. Las razones dadas por las cuales Trujillo aceptó esta migración masiva fueron, número uno, el deseo de mejorar o blanquear la raza dominicana, enfatizar la hispanidad y dominicanizar la frontera dominico-haitiana. El segundo, el aspecto económico, ya que se cobraban grandes sumas de dinero a cambio de visa para todos estos refugiados que se fueron recibiendo. Y el tercero, aparentemente frente al mundo, presentarse como benefactor después de la mala fama por la matanza de los haitianos acaecida en el 1937. A los pocos años, muchos de estos refugiados abandonarían República Dominicana en busca de mejores oportunidades para sus talentos. México, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Argentina serían lugares de destino final de un buen número de refugiados. Según algunos investigadores, a principios del 1943 solo permanecieron en territorio dominicano una tercera parte de los refugiados. Muchos de estos artistas llegaron a dirigir instituciones culturales dominicanas importantes, como la Escuela Nacional de Bellas Artes, en el 1942, de la que el escultor Manolo Pascual sería su primer director, la Esquerda Sinfónica Nacional, fundada en el 1941, siendo Enrique Casal Chapí su primer director. Igualmente influyeron en la creación del Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Elemental de Música y el primer Teatro Escuela del Arte Nacional. Varios exiliados se encontraron o reafirmaron en el suelo dominicano sus vocaciones artísticas. Todos quedaron deslumbrados por la luminosidad de nuestro hábitat insular, antillano y caribeño, mientras que el impacto de la afrodominicanidad se hizo cotidiana en dibujos, pinturas y esculturas. Vemos en esta imagen de izquierda a derecha a Manolo Pascual, a Josep Gaussach, a George Hausdorff, a José Belazanetti, a Enrique Casal Chapí y a Eugenio Fernández Granel, quien luego fuera mejor conocido como Granel a su retorno a España. En el 1941 se produce una importante visita del surrealista André Breton a Santo Domingo. André Breton encabeza el movimiento surrealista europeo y viene acompañado de Wilfredo Lang y del poeta francés André Mazón. Se quedaron unas ocho semanas entre mayo y junio del 1941 de Santo Domingo de tránsito para Estados Unidos y Cuba. Hay muchos historiadores que comentan que los primeros sketches, bozos que se hicieron de la juncla se hicieron precisamente en esa estadía de LAN en suelo dominicano. Sí, Carlos, también Eugenio Fernández Granel, él era violinista, era el primer violín de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y al entrar en contacto con Granel y hacerle una entrevista para el periódico La Nación y establecer esa gran amistad que los uniría hasta su muerte, él vio los garabatos o los dibujitos que hacía Granel sobre papeles y servilletas y lo entusiasmó. André Breton entusiasmó a Granel a perseguir una carrera como artista visual y abandonó la música y se dedicó totalmente a la pintura. Magnífico, Guadalupe, ese es un importante dato. Ahora vemos a Gilberto Hernández Ortega, un artista dominicano que la influencia del surrealismo y de LAN es más evidente a partir de la década del 50. En esta etapa se destaca una paleta de colores oscuros que abarcan desde los azules, pardos y los violetas, donde integra un excelente manejo del dibujo y un adecuado manejo del color. En sus obras se observan referencias de un imaginario espiritual y el camino es un arte cada vez más personal y propio, una forma definitiva de representación y de expresión. Comienzan entonces las líneas sintéticas y sincréticas, figuras espirituosas y espirituales, a poblar el imaginario de sus obras en un universo de selva, de trópico y de color, manifestándose en él la estilización, la geometrización, los ángulos agudos, solo fragmentado y simbólico, propio de la raíz santillana. Como ya les comenté, en el 1942 se estableció la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes en el marco de la política cultural dirigida por el gran gestor dominicano Rafael Díaz Niese, fue el primer director general de Bellas Artes, se funda la Escuela Nacional de Bellas Artes, primer centro de enseñanza de artes plásticas con carácter oficial. Trujillo quiso manipular las expresiones culturales para sus fines específicos y aceptó con agrado la creación de la escuela. Los artistas recién llegados actuaron en doble villa como docentes en la Escuela de Bellas Artes y como creadores en una actividad expositiva constante. Los españoles José Gaussach, Manolo Pascual, Eugenio Fernández Granel y José Bellas Anetti, el alemán George Hausdorff, el austríaco Ernesto Lothar, el húngaro Joseph Pulop y los dominicanos Celeste, Hugo Sigil y George G. Morel se integran a la escuela como profesores y constituyen el grupo que formará a los primeros egresados. Gaussach, Bellas Anetti y Fernández Granel son los artistas españoles que juegan un papel decisivo en la formación de la escultura, dibujo, pintura y muralismo en la República Dominicana. Los tres primeros ocuparon el cargo de directores de esta Escuela Nacional de Bellas Artes. En el caso de Manolo Pascual, que venía de Europa con una sólida formación y ascendente carrera, implantó en la escuela un programa de enseñanzas muy complejo con disciplina y estímulo a los jóvenes estudiantes. En el 1949 fue acusado de comunista y fue destituido como director de la escuela. En el 1951 se trasladó a la ciudad de Nueva York. En el caso de José Bellas Anetti, oriundo de Milagros, la provincia, el pequeño pueblo de Burgos, en Castilla, en España, sustituyó a Manolo Pascual como director. Al llegar a Santo Domingo tenía algunos estudios con maestros especializados en España e Italia, pero su gran obra mural la inició y perfeccionó en República Dominicana. En el 1944, Trujillo le asignó los murales del Palacio de Justicia. En el 1945, los de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 1948, los murales de la Iglesia de San Cristóbal, donde fue luego enterrado el dictador Trujillo y donde nació también. Recibió una beca a Guggenheim para realizar un mural en el edificio de las Naciones Unidas y a su regreso a República Dominicana en el 1960, realizó los murales de la Basílica de la Altagracia en la provincia del mismo nombre, en la ciudad de Higüey. Sí. Gran ese. No, que observen que en ambas fotografías, en la primera está Manolo Pascual modelando un busto de Trujillo de tamaño monumental, y a Manolo Pascual también pintando en un fresco que aún hoy se conserva en el Palacio Consistorial. El mural de Vela Zanetti fue al poco tiempo del derrocamiento de Trujillo, fue tapado, pero quedan las fotografías como evidencia. Fantástico. Granel, ya Guadalupe, les comentó que vino aquí como violinista y trabajó en la orquesta sinfónica, pero en Santo Domingo desarrolló la poesía, el dibujo, la pintura, el periodismo, la crítica de arte y fue coeditor de Poesía Sorprendida del 1943 al 1946, publicación periódica del grupo del mismo nombre. En el caso de José Gausach, fue entre todos los artistas españoles exiliados la figura más importante e influyente en la práctica dominicana. Con una sólida formación artística, había participado de la vida bohemia parisina de la época del cubismo y el fobismo. Llegó en el 40 y se integró totalmente al país y se convirtió en uno de los grandes maestros del arte dominicano, destacando en su obra pictórica elementos étnicos, geográficos, culturales que definen a la República Dominicana. Igualmente, la luz tropical, el mar y la selva tropical se proyectan con una sensualidad eminentemente del Caribe. En 1954, formó parte del grupo Los Cuatro, junto a Jaime Colson, Hernández Ortega y Clara Ledesma. Los planteamientos del grupo confirman sus inquietudes políticas e ideológicas. En 1942 se celebra nuestra primera Bienal Nacional de Artes Visuales. Se pusieron 300 obras asociadas a 28 artistas. El Estado aportó la suma de 3.500 pesos, equivalentes a 3.500 dólares en ese momento para la adquisición de 40 obras. Las más notables de la exposición se caracterizó por una participación selectiva, por invitación, sin reglamento o jurado visible. El catálogo, que incluye registros fotográficos de los artistas y una imagen de una de las obras, es un documento histórico invaluable. También se comenta que las obras que se adquirieron fueron a decisión personal de Trujillo, quien visitó la exposición y decidió cuáles se iban a adquirir y cuáles no. En 1945 se celebra la primera cohorte de los primeros egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y ahí sobresalen Hernández Ortega, Marianela Jiménez, Clara Ledesma, Luichi Martínez Richés y Antonio Prasventos. Los años 50, y ya voy concluyendo. En Santo Domingo, los años 50 se definen como los peores años de la represión de la dictadura trujillista. Un ambiente de tensión y persecución y la imposibilidad de expresar sus inquietudes sociales o políticas a riesgo de perder sus vidas. Es el panorama que le toca vivir a los artistas que surgen durante esta época. Por supuesto, la censura. Ya ustedes se pueden imaginar cómo era. En 1953 tenemos a Paul Giudicelli. Se le considera como el padre de la pintura abstracta dominicana. Desarrolló temas vinculados al mundo precolombino y a la cultura negra de los batalles azucareros. Preparaba sus pigmentos y creó una mezcla que denominó oleotemple plastílico, con el que conseguía protuberancias en la tela y un terminado mate. Fue un pionero del trabajo de cerámica y mosaico. Paul Giudicelli experimentó con trazos gruesos, secturas y tonalidades oscuras. La obra de cumbre del hijo Pichardo fue El sacrificio del chivo. Pintada en 1958, se muestra totalmente libre en el manejo de recursos visuales audaz y con una multiplicidad de interpretaciones. Una obra que aborda la abstracción geométrica a través de la reducción de las figuras a planos bidimensionales. Obtiene el primer premio de pintura en la Bienal de 1958. Una mirada más audaz al contexto de la dominicanidad. La obra ejecutada tres años antes del tiranicidio ha sido considerada por muchos como enunciador de la caída del régimen truido y una obra totalmente premonitoria. Paul Giudicelli y el hijo Pichardo fueron constructores de nuevas iconografías donde la cultura popular adquiere un protagonismo esencial en las nuevas propuestas, lo que constituye un legado de máxima importancia a la contemporaneidad. En el 1961, cuatro acontecimientos de carácter político y social definen el devenir cultural de la República Dominicana. El tiranicidio de Trujillo en el 61. En el 63, el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. En el 65, la Revolución de Abril y la segunda intervención estadounidense. Y en el 66, la elección del presidente Joaquín Bogdáguer, quien gobernó por 12 años consecutivos a partir de ese periodo. Silvano Lora, en el mismo año, un gran artista dominicano. En el mismo año que se ajustició a Trujillo, formó parte del grupo Arte y Liberación, compuesto por artistas y poetas que lanzaron un manifiesto que proclamaba un arte combativo y de compromiso social. Obreros del arte y de la cultura. Se destacaron artistas plásticos como Iván Tobar, Silvano Lora, Ramírez Conde, Antonio Toribio y Asdrúbal Domínguez. El grupo Arte y Liberación reconoció la autonomía de la cultura de los pueblos. Condenó la intervención disfrazada en alianza para el progreso, la hipocresía, la inacción y la indiferencia. La cultura del pueblo y para el pueblo. Silvano Lora, en el mismo año del ajusticiamiento de Trujillo, formó parte, formó el grupo Arte y Liberación, compuesto por artistas y poetas que lanzaron un manifiesto que proclamaba un arte combativo y de compromiso social. Obreros del arte y la cultura. Al derrocar el gobierno de Juan Bosch, se inició un periodo trágico de funestas consecuencias para el Estado que desembocaría en la Guerra Civil del 65 y la ocupación por parte de Estados Unidos de la Fuerza Interamericana de Paz. En esa coyuntura del levantamiento cívico del pueblo dominicano, en defensa de los valores democráticos, sufrió el Frente Cultural en Santo Domingo durante la Revolución de Abril del 65, movimiento en que participaron las artes plásticas, el teatro, la literatura y la música en las trincheras, junto a combatientes armados y la población civil dominicana. Firmaron este manifiesto los artistas Ada Balcáce, Ramón Oviedo, Astruval Domínguez, Silvano Lora, José Sestero, Susi de Pellerano, Cándido Vidó, entre otros. La obra de Silvano Lora es un ejemplo del modo en que se lograron integrar y combinar los lenguajes de la lucha y la resistencia con las tendencias contemporáneas del arte, al poderse apreciar en ella la impronta de un lenguaje abstracto del que el artista había desarrollado desde sus sueños europeos y su larga sexta días en París. Helicóptero en la ventana se refiere al momento de la entrada de los norteamericanos en la zona constitucionalista. Una mañana había un helicóptero entrando prácticamente por mi ventana, citando las palabras del artista. Se trataba del efecto simbólico de la penetración y la violación del espacio doméstico del recinto de la dominicanidad. Sus obras, otras obras de artistas, marcan el momento y el carácter... Ya tiene 25 minutos. Sí, ya voy a acabar. Y el carácter impactante de aquellas circunstancias. Ramón Oviedo nos muestra el horror de la Guerra de Abril con numerosas obras y con una estructura y un dramatismo según el referente picasiano. Sin embargo, resalta en esta obra de Oviedo una dimensión épica en la que se hace símbolo de un momento histórico. Y ya concluyo. En 1968, el Grupo Proyecta La Década termina con la formación del Grupo Proyecta Domingo Lix, Fernando Peña de Filló, Félix Coco Gontier, Timo Pimentel, Mario Cruz, Ramón Oviedo y Lepe. El colectivo artístico proclamó que dentro de las actividades se proponía divulgar a nivel popular la realidad de la plástica dominicana y su trayectoria histórica en diversas y sucesivas exposiciones de carácter definitivamente didáctico, estableciendo un contexto directo y regular con el pueblo. Este manifiesto marca el final del modernismo y el inicio del arte contemporáneo en la producción artística dominicana. El Grupo Proyecta se manifestaba con nuevas posturas artísticas ante la realidad dominicana que ya no incluían la acción directa en momentos decisivos para la paz ciudadana y la defensa patriótica, pero sí solicitaban para el arte y los artistas un espacio en la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Entonces fue una ponencia muy interesante con la cuestión de la convulsión social y que tiene, vamos a guardar este link, esta ligación con la convulsión social, con la revolución que estaba en la ponencia de la señora Alison Thompson también. Y ahora entonces es la Juan Carlos quien va a hablar. ¿Estás viendo mi presentación? Ah, no sé, si estamos viendo en pantalla. Sí, sí la vemos, la vemos. Sí la vemos. Sí la vemos. Y entonces voy a leer su biografía. Juan Carlos Flores Uniga, nacido en 1958, es presidente de AICA, Costa Rica, que se estableció en 2021, siendo el primero de la región centroamericana. Es comunicólogo, M.A., periodista, B.S.E., crítico e investigador de artes visuales, escritor, documentalista audiovisual y docente universitario. Fue presidente fundador del Círculo de Críticos de Arte de Costa Rica por 37 años. Ha publicado críticas de arte en medios masivos costarricenses y revistas especializadas en su país nativo, Estados Unidos, España, países viejos, Alemania y Argentina, por cuatro décadas. Flores Uniga publicó las obras impresas, Bofradía, Testimonio Pictorico, en 1985, Arte y Crítica en el siglo XX, en 1986, Memoria, Percepción y Moda, en 1991, y Magía y Realismo, Arte Contemporáneo Centroamericano, en 1992. Es autor de numerosos ensayos, ponencias y catálogos. Fue distinguido con un premio a la libertad de expresión en 1995 por parte del Sindicato del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Ha realizado curadoría local e internacionalmente centrado en la producción artística del Istmo Centroamericano. Y paso la palabra a Juan Carlos Flores Uniga. Muchas gracias, Matilde, y gracias a todos los organizadores de este espacio. Y no voy a tomar mucho tiempo, me siento muy complacido del desarrollo que ha tenido hasta ahora la sesión. Y agradezco a mis colegas por haber comunicado y estrechado conexiones en el arte modernista centroamericano y del Caribe. Me toca desarrollar un tema que me apasiona. Básicamente, a pesar de los importantes esfuerzos historiográficos y críticos, concretados principalmente a partir de la década del 90, la información disponible sobre la influencia del modernismo en el desarrollo del arte de Centroamérica y Panamá sigue siendo bastante limitada. Parte del problema estriba en que la visibilización de la cultura regional se ha limitado a estudios culturales y arqueológicos centrados en los bienes y herencia precolombina. Como ha apuntado la crítica historiadora venezolana Bélgica Rodríguez, en general, el crítico y el historiador de arte salta de Venezuela a México, pasándole por encima a esta importante región de América Latina, y los eventos artísticos que allí se realizan como salones locales, bienales o exposiciones individuales de artistas importantes son poco o para nada publicitados. América Central es reconocida mundialmente por su arte precolombino, pero cuando se trata de arte moderno, la región ha sido eclipsada durante mucho tiempo por su vecino México y por América del Sur. Sin embargo, ninguna discusión sobre el modernismo latinoamericano puede estar completa sin tener en cuenta los vibrantes y culturalmente diversas creaciones de los seis países centroamericanos. La presente ponencia constituye una continuidad en el interés iniciado por el suscrito desde 1990 por explicar cómo la región produce artistas prominentes de la estatura de Carlos Mérida, Francisco Zúñiga, Armando Morales, Guillermo Trujillo y Benjamín Cañas, que se han sumado a la internacionalización irreversible que supone el fin del regionalismo según el crítico Damián Bayón, pero sin por ello estimular de manera consistente el estudio formal de las influencias y apropiaciones en la producción artística del ismo. En este acercamiento resulta indispensable distinguir por razones de enfoque y tiempo la diferencia entre arte moderno y modernista. El historiador de arte Roberto Storch hace una distinción útil al estudio del arte regional desarrollado entre 1940 y 1970 al afirmar que el arte moderno es el arte producido en la era moderna. El modernismo es ese arte que se toma a sí mismo, sus técnicas de composición, métodos de creación de imágenes, presencia física y relación constructiva o destructiva hacia las tradiciones del arte como su tema principal. Antes que una imagen, un símbolo, la comunicación de una experiencia de arte, el arte modernista trata de la lógica y la estructura de la cosa que tiene significado y de cómo esa cosa llegó a existir. En ese sentido, hay cierta uniformidad al afirmar que los artistas de la generación de las décadas del 20 al 30 fueron modernos, pero no modernistas. Como veremos, por una parte, se registran políticas o iniciativas culturales en cada nación centroamericana que fomentan la modernidad y, por otro lado, respuestas de los artistas locales mediante adopciones inconstantes de algunos atributos técnicos, formales y filosóficos del modernismo europeo y norteamericano, como resultado de haber accedido a estampas, litográficas, libros y revistas a las ideas político-estéticas y producciones artísticas foráneas. Esto último no implica que se convirtieran inherentemente modernistas. Si recorremos Centroamérica de norte a sur, podemos identificar dos tendencias históricas que derivaron en la adopción vertical desde la institucionalidad política democrática o autoritaria del modernismo como época, unas veces y otras veces, a la adopción de la ruptura modernista por condiciones socioculturales y naturales. No obstante, el arte moderno en la región tiende a reflejar el carácter político, social y cultural de cada país. Así, por ejemplo, en Guatemala, José María Reina Barrios, al asumir la presidencia en 1892, allanó el camino para el modernismo localmente al visualizar el país como un pequeño París, dando la bienvenida a las tendencias artísticas que surgían de Europa. Ese mismo año, el gobierno estableció la primera escuela de arte en Guatemala, el Instituto de Bellas Artes. El instituto permaneció abierto durante cinco años reclutando a los mejores escultores, grabadores y pintores locales para enseñar. Un escultor de gran prestigio, justo de Gandarias, fue traído de España en 1895 para dirigirlo. Y esta práctica de contratar artistas españoles para dirigir centros educativos de formación se volvió la dominante en toda la región. Sin embargo, la herencia precolombina ha sido especialmente importante en Guatemala, donde los artistas inspirados en el arte y la arquitectura maya crearon fachadas monumentales y bajorrelieves para edificios públicos, mientras que en otras naciones vecinas como El Salvador, los mitos indígenas fueron transformados en imágenes modernistas, inculcando el sentido del surrealismo. Nicaragua, por su parte, estuvo aislada de los principales movimientos de vanguardia que se desarrollaban en el resto del mundo debido a la inestabilidad política y social causada en parte por años de ocupación militar por parte de Estados Unidos. Además, un poderoso terremoto destruyó su capital en 1931, provocando enormes pérdidas económicas. Y durante la década del 30, los artistas se adhirieron a los estándares de finales del siglo XIX, que eran una herencia del colonialismo, concentrándose en paisajes realistas, retratos y naturalezas muertas. Pero el modernismo artístico estuvo estrechamente ligado al modernismo literario, debido a la influencia del poeta Rubén Darío de finales del siglo XIX y principios del XX, a quien se considera fundador de la escuela de poesía española llamada Modernismo. Estos factores coayuvaron el advenimiento del arte moderno en Nicaragua. En el caso de Honduras, desde su declaración de independencia de España en 1821, ha estado relativamente aislada con respecto a los desarrollos políticos, económicos y culturales globales, debido en gran parte a la inestabilidad política y una economía en apuros. Aún así, el modernismo llegó a Honduras notablemente temprano y transformó las tradiciones artísticas del país, especialmente los retratos y las escenas de género, en algo nuevo. Pero un énfasis permanente ha sido la búsqueda constante de una identidad propia como nación. En el caso de Honduras, destaca Pablo Zelaya Sierra, que se formó en Madrid como el aperturista en términos del modernismo. En el caso de El Salvador, es hasta principios del siglo XX que el modernismo echa raíces. Este nuevo estilo ofreció las técnicas y los sismos del arte moderno que estaba haciéndose en Europa y los Estados Unidos en ese momento, mientras continuaba presentando parte del contenido religioso y espiritual que había impregnado el arte latinoamericano desde el dominio español. Parte de esta metafísica en forma de mitos e historias precolombinas ocupa un lugar destacado en la obra de la mayoría de los modernistas de El Salvador, a pesar de que numerosos autores testimonian la violencia política originada en conflictos sociales en paralelo. Costa Rica, en varios aspectos, difiere de las otras naciones, pero estas diferencias se reflejan en el desarrollo del arte moderno. Por un lado, Costa Rica es una democracia de larga data y ha sido un país relativamente pacífico, sin un ejército permanente desde 1948. Esto ha ayudado en el crecimiento de una clase media comparativamente grande. En Costa Rica, el grabado y la escultura han sido los medios artísticos más populares, destacando internacionalmente Francisco Zúñiga y Francisco Amigueti. En el caso de Panamá, su historia comienza con la independencia de Colombia en 1903 y el artista Roberto Luis. Para conmemorar un evento histórico, el gobierno le pidió a Luis que vivía en París que pintara una serie de murales para las paredes y el techo del nuevo Teatro de Panamá. Luis fue de los primeros artistas panameños influenciados por el modernismo europeo. Y mientras sus compañeros artistas en casa producían cierto tipo de pinturas neoclásicas, él abría y exponía en la Exposición Universal de 1900. De la mano de artistas como Alfredo Sinclair, influido por el expresionismo abstracto y Guillermo Trujillo por una indagatoria figurativa telúrica tropical, se afirmará la nueva pintura en esta nación. Además, el canal construido por Estados Unidos ha tenido una poderosa presencia, tanto literal como figurativamente, en el arte moderno de esta nación. Como apunta la historiadora e investigadora Laura Bonilla, no hubo canibalismo entre estos artistas centroamericanos, ningún intento de devorar las convenciones técnicas y estilos europeos para producir un estilo completamente nuevo y propio, como sugirió en 1928 en su manifiesto antropófago el poeta vanguardista brasileño Osvaldo de Andrade. Con notables excepciones, lo que operó más bien en Centroamérica fue un proceso de apropiación estética que de militancia ideológica modernista. Las diferencias socioculturales y políticas económicas regionales pesaron para que se limitara sin profundizar. A modo de ilustración, muchos artistas latinoamericanos reinventaron formas y colores de composiciones modernistas como la de Mondrian y Malevich sin conocer los originales. Se sabe, por ejemplo, el impacto que tuvo para el venezolano Jesús Soto descubrir cuando visitó París por primera vez en 1950 que las superficies de las pinturas de Mondrian no eran lisas y sin pinceladas visibles y que todas las pinturas líneas rectas se unían al borde del lienzo. Pero esa aparente ignorancia por distancia no fue deliberadamente negativa, como explica el historiador Alexandro Alberro, ya que para artistas que no podían encontrar un lugar en el contexto nacional o aceptación, el modernismo, más que una imposición, les dio a estos artistas la capacidad de hablar y ser escuchados en sus propios contextos nacionales. Otro factor importante en términos de influencia fue el papel de pensadores como el mexicano José Vasconcelos, el costarricense Joaquín García Monge y los peruanos Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariategui, así como la influencia de revistas culturales como El Maestro y Contemporáneos en Ciudad de México, Repertorio Americano en Costa Rica, Claxon y Antropofagia en Sao Paulo, Martín Fierro en Buenos Aires, Amauta en Lima, La Pluma en Montevideo, Universidad en Bogotá o Revista de Avance en Cuba. Debe tenerse presente que tanto Vasconcelos como Haya de la Torre recorrieron la región centroamericana varias veces, estableciendo células para diseminar sus idearios americanistas y estéticos. Esto no suponía un retroceso histórico-artístico, sino más bien un avance derivado de la influencia del modernismo. Como afirma la historiadora de arte latinoamericano Jacqueline Barnitz, uno de los aportes del modernismo a la pintura fue hacer conscientes a los artistas de su necesidad de un arte que expresara su propia cultura y experiencia como latinoamericanos. Comenzaron a observar más de cerca su vida cotidiana, las cosas que los rodeaban, la gente local, los paisajes y la vida contemporánea, de manera más personal y subjetiva que la generación anterior. Examinaron su entorno inmediato de cerca en lugar de la distancia. Gracias al trabajo de investigadoras como Elaine O'Brien, Mari Carmen Ramírez y Esther Gavara en la última década, se ha podido establecer una clasificación de influencias claves con base en tres rupturas que denotan la influencia ejercida mayormente por artistas y movimientos desarrollados en México, Cuba y Venezuela, principalmente en la región. Esta influencia, debe aclararse, fue más el resultado de la participación presencial de artistas centroamericanos en la escena cultural de los países citados, que el resultado del flujo de información facilitado por publicaciones en distintos momentos históricos entre 1940 y 1960. Hay tres rupturas dominantes de la vanguardia modernista, décadas de 1910 a 1960, principalmente al romper con la belleza y la poesía modernista y producir composiciones radicalmente modernas. Primero, una ruptura social fuertemente influenciada por la Revolución Mexicana, que sacó las obras del ámbito museístico y privado y las llevó a los espacios públicos con programas del muralismo, artes gráficas y educación. Además de los tres grandes de México, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, el brasileño Cándido Portinari, ganó tanta influencia que tres de sus murales adornan la Sala de Lectura Hispana del Congreso de Estados Unidos. La presencia en esa esfera pública de mujeres y pueblos de diversas etnias fue un tema importante en todo el continente. La autora chilena y ganadora del premio Nobel, Gabriela Mistral, que tuvo una fuerte presencia literaria y como conferencista en la región centroamericana, aportó atención a la educación de las niñas a esta dedicación generalizada a la pedagogía del ciudadano moderno. El muralismo en varios países centroamericanos inició con fuerza a partir de los 40 con Roberto González Goyri y Carlos Mérida en Guatemala, Margarita Berto y Francisco Amiguete en Costa Rica, entre otros. La segunda ruptura fue el rompimiento de la historia colonial del arte al incorporar valores estéticos de pueblos amerindios y afrodescendientes en movimientos conocidos como indigenismo y negritud. Como ya indicamos, Mario de Andrade y Oswald de Andrade concibieron este proceso histórico como una antropofagia o canibalismo artístico y cultural en el que los artistas devoraban las culturas de los pueblos europeos, indios y africanos para producir la suya propia. Fernando Ortiz inventó un concepto relacionado de transculturación para comprender la diversidad cultural cubana y su historia de violencia. José Badas Concelos propuso el mestizaje o la mezcla de grupos étnicos en las Américas para formar la identidad mexicana. Todas estas propuestas sobre la América Latina y la Centroamérica moderna en lo particular son evidentes en la obra de artistas regionales como Elma Rojas, Miguel Ruiz Matute, que fue discípulo de Diego Rivera y otros. Artistas latinoamericanos influyeron directamente en artistas costarricenses que los conocieron y con los que trabajaron en Cuba y Venezuela, como es el caso de la relación de Wilfredo Lamm con Max Jiménez y Manuel de la Cruz González de Costa Rica. La tercera ruptura se expresó mediante los manifiestos de vanguardia modernista contra las normas de figuración o representación mimética. Ciertamente, alguno puso en primer plano la novedad de sus intervenciones, particularmente los llamados ismos. Y una nueva generación de vanguardia floreció desde la década del 50 hasta el 70. Incluyeron varios experimentos con el arte concreto y la abstracción geométrica y el arte cinético. Voy a citar rápidamente que en Centroamérica destaca en este aporte el guatemalteco Efraín Recinos, el panameño Antonio Alvarado, el salvadoreño Roberto Galicia, los costarricenses Lola Fernández y Manuel de la Cruz, este último por su trabajo con Alejandro Otero y José Luis Soto en Venezuela hasta 1958. En las décadas del 60-70, la vanguardia vio la explosión de experimentos. Sorprendentemente, en todo este proceso centroamericano, el impacto que se dio superó de alguna manera las limitaciones que el espacio tenía, tanto a nivel político como social. Debo citar la influencia de Cruz Díez en Panamá, que ha permitido emerger artistas en este lugar como Cisco Merel, Emanuel Moses o Damián Hernández en años recientes. Sorprendentemente, la vanguardia figurativa de estas mismas décadas, asociada en distinto grado al pop art y la nueva figuración, tuvieron eco en artistas posteriores de toda la región como José Miguel Rojas, Magda Sánchez en Guatemala, Virgilio Guardiola y Aníbal Cruz en Honduras, e Isabel de Ovaldía en Panamá. Maxi Ménez es un caso interesante, no lo voy a desarrollar, pero su relación en el contexto influyó mucho en el arte centroamericano y su relación con Cuba y Venezuela y Argentina también. El caso de Mérida es también otro ejemplo de influencia del exterior hacia adentro, involucrando la relación europea, la relación centroamericana y caribeña. Una serie de procesos tuvieron lugar en otros países, con Peñalba, Morales y de León, en el caso de Nicaragua, donde, como indiqué anteriormente, el modernismo entró de manera tardía. El grupo Praxis fue un elemento catalizador en este proceso, e influyó el resto de la región ya en la etapa del 60. Lo que la mayoría de los artistas con una experiencia internacional y una residencia local comparten en común en Centroamérica es la transformación de influencias modernistas de la década del 30 a lo del 60, apropiándoselas mediante una indagatoria personal autóctona que pretendía integrar creativamente las mismas en un arte poderosamente moderno, pero distintivamente regional. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, muchas gracias por esta ponencia muy bonita también. Todo es muy informativa, ¿no? Hemos aprendido tanto en tan poco tiempo que mi cabeza está así. Porque tenemos muchas cuestiones que son las mismas y que vuelven en todas las ponencias con esta cosa de la, claro, de la arte moderna y la distinción que fue hecha aquí entre arte moderna y modernismo. Esta va a ser una pregunta que voy a hacer. Pero todas las ponencias han enfocado en las cuestiones revolucionarias o sociales, de alguna manera, ¿no? Es que la gran diferencia entre esos artistas nuevos, de alguna manera, es que ellos están haciendo, de alguna manera, una cosa revolucionaria, que sea por la idea decolonial en los artistas influenciados por César, o que sea, las convulsiones sociales y cómo se reaccionan con las convulsiones sociales en la ponencia de Carlos Acero, o que sea, en este seguimiento de... el seguimiento de, como dice, de diferencias entre lo que, en un momento dado, las rupturas de que habla Juan Carlos. Entonces, estamos ahora abiertos para las preguntas de la sala. Vamos a ver si hay preguntas. Bueno, tenemos una manifestación de parabéns, ¿no? Mariela Provenzale, que dice, excelente Juan Carlos Flores. Gracias. Bueno, tenemos el mensaje de Bélgica, pero ya hemos dicho, ¿no? No sé si lo leo, Lisbeth. No creo que es necesario, ¿verdad? Porque ella nos explica el problema que tiene ahí con la conexión. No sé si hay otro mensaje. No, es solo eso de la conexión, entonces. Ok, Bélgica, de las cuestiones Bélgica. María Luz Cardenas, gracias, que dice, excelente intervención, hemos aprendido mucho. Muchas gracias, felicitaciones. María de Provenzale, el webinar ha sido excelente, felicitaciones. Bueno, ¿dónde están las preguntas? Si no, podría yo hacer una pregunta. Voy a empezar una pregunta para cada uno, así de lo que pensé. María de Provenzale, Alison, cuando hablamos de la primitiva y la modernación, ¿no? Los artistas que eran primitivos y cómo es la diferencia y cómo es el link en el momento con la modernación. Sorry, Matilda, con la traducción, me olvidé la primera parte de tu pregunta. ¿Puedes repetirlo para mí? Sí, me gustaría volver a la presentación en tu presentación, cuando hablabas de Haití, y hablabas de estos artistas que eran primitivos, ¿no? Y ellos tuvieron una propuesta que estaba en muchas cosas muy cerca de lo que son los modernos, ¿qué es la diferencia entre los modernos y los primitivos? Well, I think the, you know, the point that a lot of the critics of the Sandra Dar were trying to make is that those divisions, in a sense, are made artificial by the emphasis that's placed on them. I think, you know, the, the, there was more a sense of a community and a collaboration and an understanding of a tradition that went back many decades. And so a certain mythology gets constructed, uh, around the designation of the so-called primitives, um, which I, you know, I think deliberately tries to remove them, uh, from, from the perception of what the modern is. I was thinking about this because this come back, it's come back, this, uh, because the, the primitives, somehow, they were, uh, focusing on, uh, uh, actual scenes of the life, en la vida de la gente, en el momento presente, ¿no? Estaban hablando de cosas populares, de cosas del momento presente, están, estos están pintando. Estos lo pintaban los primitivos, pero esto también es lo que vemos, eh, Carlos Acero, ¿puedenme corrigir? Y lo que hemos visto con los pintores que a un momento dado, con ser, eh, con ser, eh, con ser alejar de lo que era colonial, de lo que era imitación de la Europa, es que van a estar interesados por la vida actual de la gente, por la cultura popular, por lo que hace lo, la cultura regional. Igual, igual, también. Entonces, también, eh, gustaría que tú hablaras de este, de este momento, de, 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 de la ligación que hace entre esta, este, volver a mirar a sí mismo, y las convulsiones sociales, porque hay un, un, un primer momento de volver a mirarse a sí mismo, y que lo que se encuentra con sí mismo, el mismo, es la Europa, ¿no es? Queremos mirar a nosotros, y nosotros somos españoles. Y más tarde, vamos a mirar a nosotros, y ahora nosotros ya somos negros, ya somos otras cosas. O sea, entonces, quería que, que hablara de eso, de quién somos nosotros, al final. Sí, eh, yo voy a tomar la palabra, porque creo importante indicar también, hubo muchos artistas dominicanos importantes, como Georgie Morel, que apenas tuvieron contacto con el exterior. Eso mismo nos pasó con Abelardo Rodríguez, la neta, tenemos muchísimos artistas que nunca viajaron a Europa, y que nunca pusieron sus ojos en Europa. Y que lo que asimilaron fue producto de, de, de su mirada lugareña, y el entorno que les habitaba. Pero no dejan de, de venir las influencias foráneas, sobre todo con, con estos grandes artistas que, o sea, todos estos intelectuales y todos estos artistas ya que tenían cierta trayectoria, que vinieron como refugiados, que vinieron a, a consolidar el panorama artístico, en el caso nuestro de la República Dominicana. Pero la, la, la mirada profunda hacia nuestra identidad quizás es más importante a partir del 40 y el 50. Acuérdense que todo venía a partir de una intervención norteamericana que fue muy dolorosa para la República Dominicana desde el 1916 al 24, y que obligó a que nos miráramos nuestra propia identidad para rechazar esa fuerza interventora. Y ahí hubo un sentimiento patrio muy importante. De hecho, se celebró la coronación de la Virgen de la Altagracia en el altar de la patria, donde el padre de la patria se tiró el del tiro para, para liberarnos de, de Haití en 1844. Y se trajo a la Virgen, se la coronó hace 100 años, y se acaba de celebrar hoy día la conmemoración de esa coronación de la Virgen de los 100 años, y se trajo nuevamente de Higüey. O sea, fue un acto de, 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 de sentimiento patrótico para encontrar la dominicanidad, y a partir de ahí los artistas aprovecharon y comenzaron a expresarse. No sé si Guadalupe quiere complementarme. Guadalupe. Sí, no encontraba el, el micrófono. Sí, así mismo fue. Inclusive los artistas, aunque algunos se quedaron y nunca tuvieron contacto con Europa, ni las corrientes modernas en boda en Europa, el modernismo se aceleró, porque ya, ya teníamos artistas que habían viajado, ya teníamos esa exploración, pero la llegada del modernismo en República Dominicana definitivamente se aceleró con la llegada de los refugiados de Europa Central, y en su mayoría republicanos españoles. O sea, el, el modernismo llegó a través de ellos y a través de sus enseñanzas en, en la recién creada Escuela Nacional de Bellas Artes. Ya a partir de ahí, ya los artistas dominicanos se apropiaron de todos esos lenguajes y fueron transformándole en un, en, en, en un lenguaje dominicano. O sea, ya empezamos a adquirir nuestra propia identidad. O sea, fue todo un proceso para culminar ya en los años 60, finales de los 50, con la obra de Eligio Pichardo y Paul Giudicelli, y toda esta transformación y convulsiones sociales que hubo en los años 60, para terminar con el manifiesto del Grupo Proyecta. Ese manifiesto, que es interesantísimo, es bien, incluye por primera vez cuatro mujeres, que eso no se había visto antes, firmando un manifiesto libremente. Entonces, se considera aquí en República Dominicana, por los historiadores, por los investigadores, que la publicación de ese manifiesto del Grupo Proyecta marcó la entrada a la contemporaneidad de, de, de los dominicanos. Y es importante señalar a, a todos los que nos ven esta noche, que luego van a disfrutar de esta transmisión en nuestro canal de YouTube, de que nosotros estamos muy marcados por la insularidad. Todavía hoy es difícil comunicarnos entre islas. No tenemos la conexión. Imagínense ahora, imagínense hace 80, 100 años, todavía era mucho más difícil. Eso es lo que siempre venimos hablando, que tenemos muchas barreras geográficas que nos impiden conectarnos y desplazarnos de manera libre, como quisiéramos en todo el arco antillano. Sí, bueno, quizás volvemos a esto después, pero tengo algunas preguntas, tengo una, 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 una discusión que está lanzada aquí, a la cual va a responder Juan Carlos Flores, y que dice, menciona a Marta Trava, los problemas que quiero plantear no se presentan solo en Colombia, sino que surgen en algún lugar de Latinoamérica, con similitudes impresionantes, que los convierten en males específicos del continente. Alternativamente agudos o crónicos, se lo que se entalan en centros pequeños o en grandes ciudades. La sola mención de uno de los temas irrita la vulnerabilidad de piel, la vulnerable piel de la gente, y la pone al instante en guardia. Me refiero al nacionalismo. Pregunto, ¿Hubo resistencia desde una narrativa nacionalista en las artes a aceptar el modernismo en sus respectivos países? Gracias. Entonces, una pregunta para Juan Carlos. Muchas gracias a José Correa por la pregunta, es excelente pregunta. Quiero rescatar dos cosas como parte de la respuesta rápidamente. El tema de insularidad que habla Carlos no es solamente un tema territorial o específico de estar en una isla. Me refiero a que el concepto se expande en la mentalidad centroamericana, que es donde voy a responder, a que la insularidad actúe en la mente de cada uno de los países. Centroamérica es una zona que comparte territorio y un montón de aspectos comunes, pero que se caracteriza por el alto divisionismo. Guatemala siempre tomando una posición que viene desde el colonialismo, en que básicamente es la capital de Centroamérica, un tema de independencia que en algún momento hablamos, y que le hace posicionarse de una manera diferente hacia el resto de Centroamérica, a veces con menos precio. La situación particular de los esfuerzos de limpieza étnica establecido por dictadores en Guatemala a lo largo de numerosas décadas que buscaban blanquear a una población mayormente indígena en Guatemala. Esos son temas que hay que tocar en algún momento porque sí tienen que ver con esto. Salvador caracterizado por una alta dominancia indígena, Nicaragua fuertemente también afincada en esto, Costa Rica un caso también de isla, pero más que todo con minorías en la parte indígena y en la parte afrodescendiente. Caribe, Panamá, mucho más fuerte la negritud y la parte del impacto caribeño. Pero todos actuamos como islas. Y el evento catalizador, para tomar la palabra de lo que dice Marta Trava, es una participación de Marta Trava en el 71 en la Bienal Centroamericana de Arte, que excluyó, por cierto, a Panamá, pero que tiene la particularidad de traer un discurso de parte de Marta Trava en el sentido de que la zona es una zona cerrada, donde no se practica la resistencia. Esa ha sido la política o lo que ella ha expresado en numerosas publicaciones antes de su muerte, a pesar de no conocer profundamente la zona, solo un poquito el Salvador y en el Caribe, Puerto Rico. Pero me interesa mucho destacar que el arte de resistencia no tiene que ver solamente con la tendencia anti-europea, porque hubo escuela nacionalista en todos los países en la pintura. Revisando la pintura para esta presentación de cada país, todos los países tuvieron movimientos nacionalistas en su pintura, desarrollados por personas que no eran ignorantes del pensamiento europeo. Todo lo contrario, altamente informadas y educadas. Pero encauzando luego ese nacionalismo en una transición hacia una pintura contestataria en una vena y en la otra metafísica. Porque en el caso de países como El Salvador, la pintura toma un tono metafísico fuertísimo a partir de los 50s y 60s, a pesar de que existe política metida en la pintura y en Guatemala también. Pero recordemos algo, elementos en común, el alto peso de la era precolombina y la herencia precolombina en todos los países, especialmente del lado norte de Centroamérica. Esta evidencia que todos los artistas lo utilizaron como elemento de referencia, a diferencia de los europeos modernistas que tomaron con respecto a Oceanía y África. Entonces, sí hubo un arte de resistencia, pero no por desconocimiento intelectual, porque ya en los años 20 se hablaba de Cezanne, se hablaba de Picasso y se conocían los cubistas en toda la región. Si no, más bien una postura en términos de tratar de encontrar su propio lenguaje y su propia tónica. La exposición hacia el Caribe fue fundamental para poder encontrar ese arte de resistencia y esa voz a través del reconocimiento de características étnicas y culturales diferentes de las europeas. Entonces, yo sí creo que ha habido un arte de resistencia, de corte nacionalista y otro que contra el nacionalismo se ha establecido en una vena metafísica y en otra parte fuertemente política, particularmente Guatemala y Honduras. Espero haberte aventurado algo ahí, José. Me gustaría elaborar más si tuviera tiempo. Muy interesante, pero sobre todo es importante para mí entender cómo fue esa transición en sus respectivos países, de qué manera el estatus quo del arte, lo que imperaba, que casi siempre era ese nacionalismo patrio, que ahora vemos desde otras perspectivas, desde otras formas. Si hubo algún tipo de conflicto cuando esa confrontación se existió, ¿cómo fue esa transición de ese arte nacionalista hacia el 9000 en sus respectivos países? Nada más un detalle, te complemento. La forma en que se dio la disrupción o la ruptura fue entre la academia, que era altamente dominante y europeizante y académica, y los nuevos artistas emergentes. Disculpa. Bueno, tenemos dos preguntas en YouTube y tenemos que terminar en 15 minutos. Entonces voy a leer las preguntas de YouTube y después volvemos si queremos a esta cuestión. Entonces, Rafaela Fernández pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el surgimiento del modernismo en Brasil y en los demás países de América Latina? No sé quién quiere responder a eso, con el modernismo en Brasil y los otros países de América Latina. No sé si la gente quiere comentar. ¿Cuál es la diferencia entre el modernismo de nuestros países y el modernismo de Brasil? Yo creo que en República Dominicana el modernismo llegó de manera tardía, porque tuvimos un periodo de estancamiento, todo este periodo con invasiones y restricciones, además de los problemas económicos de la isla, hicieron que realmente la dificultad de viajar, que muy poco, solamente una élite podía darse ese lujo, retrasaron nuestra entrada al modernismo. O sea, nos quedamos muchos años estancados en ese periodo romántico, de indigenismo, de clasicismo. Sí, y aparte de eso, que nosotros no tuvimos un manifiesto antropofágico como se tuvo el Brasil. Realmente en el Caribe no se dio ese tipo de situaciones que marcaron mucho las artes en el caso de Brasil. Yo quiero agregar a eso de Carlos, efectivamente, ya lo había dicho en la disertación, que realmente el esfuerzo y la resistencia que se dio en los artistas hacia el nacionalismo, hacia la metafísica y hacia la política, no fue porque hubiera un intento de devorar las convenciones técnicas o estéticas y los estilos europeos. En ningún momento. Muy diferente al modelo de Brasil. Entonces, Rafaela Fernández ha complementado su pregunta preguntando ¿Por qué piensan que el modernismo en los países de América Latina está más ligado a factos del ciclo XIX? En el caso dominicano, no. En el caso dominicano, yo diría más las primeras dos décadas del XX, pero en el XIX no tenemos así grandes rasgos que pudiéramos pensar. Realmente no. En el caso de Centroamérica, sí. Y ya lo cité anteriormente porque el modernismo es el movimiento que inicia como manifiesto Rubén Darío y que permea toda la región centroamericana. Porque la influencia de Darío es totalmente avasallante en términos culturales e intelectuales. Pero ese modernismo es un modernismo situado históricamente en una época muy diferente al modernismo planteado por los primeros disruptores europeos, ¿verdad? Con el cubismo y demás. El planteamiento de este modernismo es un modernismo más histórico. Por eso arranca a finales del siglo XIX. Entonces hay un modernismo histórico y hay un modernismo intelectual europeo. Y tenemos una afirmación de Tomás Barrigo. Hay elementos estilísticos comunes al modernismo de todos los países de la región. Que se piensa que se nota que todos los países de la región tienen elementos estilísticos comunes. Bueno, en el caso dominicano, como ya lo externamos, hay algunos pintores que bebieron de la fuente de LAM y que se inspiraron en LAM. Pero creo que luego con asimilaciones propias, en el caso de Puerto Rico, no sé si el señor Cabrera quiere, el señor Correa piensa que hubo ciertas similitudes o sintonías. No sé, pero aquí realmente, en República Dominicana, fue más bien una influencia para algunos de los que ya mencionamos en la presentación. Si me permiten, en el caso centroamericano, sí encontramos alineamientos y sintonías. En el caso caribeño, especialmente la influencia cubana y venezolana, en dos líneas. Una, lo que es el arte concreto, y el otro que tiene que ver con el arte de la negritud, de origen surrealista que desarrolló Wilfredo LAM por un contacto directo de los artistas y vivencias de ellos directamente por varios años en Cuba y Venezuela. No sé, por causa del tiempo, ya vamos para el encerramiento. No sé si Alison quería decir alguna cosa más. No, I think, you know, I would just like to congratulate the organizers because I think one of the things that this lets us do is to have this kind of dialogue across these areas that clearly are related and, you know, share a number of concerns and yet these are histories that have not been integrated in the way that they need to and hopefully this can be the start of further dialogue in that way. Thank you, thank you Alison. And so we are going to close that discussion because we are not having the translators anymore. Thank you, thank you all the participants on the round table and the people that were in the public too, everybody that's here, thank you to the organizations, thank you to our president, thank you to the memorial that really gave us a real strain and thank you to the translators and to the Libra translators too. It was very nice to see that we can be a rich, rich for the people and it was a beautiful conversation, many things that would be said all together about the things, about these connections between the things that will emerge in different areas about our insularity in the countries, in the islands, but also in the countries. It's the insularity of being peripheral, of being isolated, of being peripheral, that's the main word and well, I thank you very much you all and see you next time, we'll have a next webinar and the information will be available as soon as possible and that's that. So, I don't know if Felice Beto want to say a word to just close the meeting. Felice Beto. Felice Beto, hablo en español, solo quiero agradecer muchísimo a todos los participantes, fue muy interesante poder comparar, hacer comparación entre las distintas experiencias y pensar incluso esta cuestión del modernismo, de la modernidad en comparación con otras partes de la región latental, latinoamericana con el Caribe, ¿verdad? Hacer esta comparación. Yo creo que es un reto que tenemos que tener y seguir investigando. Así que, felicitaciones a todos los ponentes. Gracias al Memorial de América Latina. Y espero verlos muy pronto en el próximo webinar que haremos en el próximo año. Muchas gracias, Luciana. ¿Quiere usted decir una palabra antes de cerrar? No, no. Solamente agradecer a todos, todas por este webinario tan maravilloso. Muchas gracias. Bueno, así entonces podemos encerrar nuestro encuentro de hoy día. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.